Si he venido a los ensayos, todo espectacular, de verdad. ¿Me van a abrir la categoría en la que estás nominado a quien se las daría? ¿Homólogos o compañeros? No, de verdad, no me he involucrado a ver cuánto estamos nominados en esa categoría, pero espero que sea yo el ganador. Bueno, de Calpo y una combinación de Fendi, ya tú sabes, una combinación de esas dos figuras. Bueno, tú sabes, mientras muchos estaban durmiendo en la pandemia, yo estaba trabajando y miren esos resultados. Cinco temas tenemos pegados. Hojas al viento, Decidí, Aventurero, El Martillo y Egoísta. Cinco temas pegados. Gracias a Dios y gracias a ustedes, los medios de comunicación, por siempre el apoyo. ¿No ha sido una limitación la pandemia para Fran Reyes? No, para nada, en ningún aspecto, en ningún aspecto, de verdad. Sí, siempre. Y sobre todo unos premios tan importantes. ¿Projetos cercanos con República Dominicana que tengas que nos puedas adelantar? Hay dos o tres cositas, inclusive uno de los motivos del viaje es poderme reunir con dos o tres ejecutivos, de aquí al viernes, y próximamente pues una de las cosas que se van a anunciar es una película, hay un proyecto televisivo, así que vamos a ver qué se da. Bueno, éxito y disfruta la noche. Gracias.